¡Vamos a la acción de la primera Bmetro! Estudiantes de Buenos Aires recibe a Atlanta en el estadio Ciudad de Caseros. Y atención al golazo de Germán Strilewski. Primer tanto en el torneo para el delantero. Este semestre anotó por la Copa Argentina ante Doxville. ¡Torrible golazo! Y arriba estudiantes de floja campaña hasta aquí. Marcinelli, centro del ex Lanús, cabezazo del ex San Lorenzo Fabricio Pedroso. Y partido 1 a 1. Segundo grito en el torneo. Le anotó a Deportivo Español en la primera fecha. Y partido empatado. Vamos al segundo tiempo. Y atención porque la pelota le va a quedar a Silva. Acá levanta la cabeza y encuentra a Leandro Martínez Montagnoli. Que justamente de cabeza pone el partido 2 a 1. Ley del ex. Primer grito con la camiseta de Atlanta para el ex Ferro Defensores Belgrano. Y claro, estudiantes de Buenos Aires. Y atención. 42 del segundo tiempo. González. Franco Montero. Pero mirá lo que hace. ¡Uh! Terrible definición. Golazo también para Montero. Primer tanto en el torneo también para él. Y empate nomás entre estudiantes de Buenos Aires y Atlanta 2 a 2.